Sí, Juan. ¿Qué? Nosotros no deberíamos estar usando el celular acá, qué asco. Pero entonces, si no uso celular en el baño, ¿entonces qué me pongo a hacer? ¿Me aburro? Uy, es que es cierto. Estos celulares son más socios que un inodoro. Y es que los teléfonos pueden estar contaminados de muchos tipos de bacterias potencialmente patógenas. Entre ellas, la E. coli, que puede causar diarrea, y también el Staphylococcus, que puede causar infecciones en la piel. De hecho, muchas de estas bacterias que acabas de mencionar han demostrado ser resistentes a antibióticos, entonces el tratamiento no es tan sencillo. Es que no es suficiente limpiar el celular solamente con toallitas antibacteriales porque estas bacterias pueden regresar a colonizar. Pues claro, muchos creen que simplemente usando estas toallitas o alcohol ya se solucionó el problema, pero no es así. Porque el alcohol debe tener, por lo menos, una concentración mínima del 70%. No olviden que para más noticias nos pueden leer en semana.com.